¡Ay, ay, ay! ¡Inversión de la chica! ¡Aquí! Haciéndole un homenaje a Octavio Mesa y a Pedro Nelly Saso Con eso que se llama el jornalero ¡Vamos, jornaleros, joven! Con esta vida tan perra de esta jornal Ya no la voy a acabar Ya no aguantes de marica de esta zona El culo contigo no más Yo sudando hasta las cuevas Me he hecho conmigo por unir jornal Y el capo en la oficina Y nada más tanto Y no puedo intentar A las cinco de la mañana Estoy levantado tomando el guasal Porque ya ni es guapa Ni da la noche a jornal Ya no podemos tomar A las cinco de la mañana Yo me digo en puta sin saludar Te siento, trabaje, amigo Porque te trabas Permanente en la red A las cinco de la mañana Yo me digo en puta sin saludar Y de esa trabaje, amigo Porque te trabas Permanente en la red ¡Túmalo! ¡Vean a ver más uno! ¡Toma el Dios, ¿eh? 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 ¡Júbalo! ¡Toma el Dios, ay! ¡Toma el Dios, ay! ¡Toma el Dios, ay! Te provoca contenta Le trabajeca Corro como lo hago yo Yo por un jornal tan malo no le corro a nadie y ya se acabó Como el polinesio que ahora es que uno muerto de hambre puede trabajar En los dos a los jornales para tomar marido no se la van a A los diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Y dice trabaje amigo porque te trabaja para entregar A los diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Y dice trabaje amigo porque te trabaja para entregar Chóvalo Dale sabor Ojo para la otra vea A la otra toca amigo A la igua en luta Llegó el higüe Pa' comenzar yo quiero decirles que a ninguno le como carreta Tengo un amigo que es mi mentiroso y esa más baja que me decía Enriqueta Ayer me dijo que había trabajado como limonero de la Trenomé Y que en la casa tenga un caurel que de los primeros quiso San José A mi estado de la corona no recomo sin cuatro de mora con tilos Pero que después se dio la finca para una fábrica de mamoncitos A mi estado de la corona no recomo sin cuatro de mora con tilos Pero que después se dio la finca para una fábrica de mamoncitos Y que fue a colito de una iglesia donde fue A mi estado de la corona no recomo sin cuatro de mora con tilos Y que fue a colito de una iglesia donde fue Y que fue a colito de una iglesia donde fue a colito de una iglesia donde fue A mi estado de la corona no recomo sin cuatro de mora con tilos ¡Gracias!